¿Por qué? Difícil, porque esto es difícil. Vamos, tranquilo, nomás te pongas nervioso. Vamos a conversar como hermanos que somos y que todo fluya. Vamos, baila, vamos, baila. Mi gente de la Fe del Kuto, Incavet nos pone a bailar este fin de año con una promo que no te la puedes perder. Tú puedes ser uno de los ganadores de la camionetaza Cero Kilómetro o el pozo de 450 mil soles en efectivo. Participa registrándote en Incavet, escaneando el código que aparece aquí o dale click al link de la discreción. Busca la imagen de la promo y sigue los pasos. Y listo, ojo, que además tu primera apuesta es gratis. Esa camionetaza puede ser tuya, sobrino. Y si no, te llevas los 450 mil soles en efectivo. Pero ¿cómo paga Incavet? Incavet, la emoción de ganar. ¡Súbele la música! No he estado dando entrevistas por muchos años y bueno, te has vuelto periodista, comentarista. No, yo no soy periodista. Cuando vuelve, por favor, vuelve y piense. Loco, ¿pero qué pasa, loco? Controlete, muchacho, que esa niña no es pa' ti ni pa' mí ni pa' ti. Es loco, la conoce, la conoce. Y una vez me llevaba a Santa Clara y yo dije, ¿para qué subí, dije, este carro y me llevaba? Su mamá vivía en Santa Clara. Y yo dije, este viejo es pato. ¿En qué momento me hace la mano cita? Ya, yo decía, en qué momento me toca la pierna, tal, la... Pero bueno, al final, toda vuelta. Y después me la desquité. Eso fue, para mí fue terrible eso. Hay que contar las cosas. Sí, claro. Yo estaba sentado esperando y en un momento baja la cabeza y comienza. Olucho, ¿qué pasa? A mí nadie me quiere. Nadie me respeta ni me quiere. Parecía, ¿has visto la película esa, la del Sambo que cura a mí? Milagros inesperados. Ese, se parecía a John Coffey. Acá me quité el chopper, no el polo. La diferencia es que tú casas 47, pero cañón corto. Yo caso 43, cañón largo. Nos hemos bañado juntos. La fe es lo más lindo de la vida. Hola, mi gente maravillosa de mi programa La Fe de Cuto. Como toda entrevista, siempre empezamos agradeciéndole a Dios al diario Trome, al diario Papá. Puedo darme la oportunidad de llegar a todos ustedes con este programa maravilloso que los está haciendo que la pasen espectacular en familia. Y quiero decirles que estoy emocionado, mi gente, La Fe de Cuto. A ustedes que les gusta el aguadito, les encanta. Esta entrevista ha costado sudor, mucha paciencia y mucha fe. Porque La Fe es lo más lindo de la vida. Así que no dejen de ver tampoco los otros programas que están espectaculares. El de mi capitán, el Puma, espectacular. La del condo Mendoza, de Puchum. La de Paolo no lo vea, porque ese enano es un peligro, es un peligro. Así que compártanlo, por favor, compártanlo. Pero el entrevistado de hoy día, lo considero como un hijo, en primer lugar, porque lo conocí en el 2000, cuando vine de Bélgica, julio del 2003. Lo considero como un amigo, es un hermano y aparte lo escogí, padrino de mi hijo mayor, Luis. Nuestro invitado de hoy es una persona muy especial para mí. Él lo sabe, la familia entera lo sabe. Y le doy muchas gracias a Juan Manuel Vargas Risco, por haber aceptado la entrevista en el programa La Fe de Cuto. Un aplauso. La entrevista más esperada. Y con esta cerramos el año con el programa La Fe de Cuto, con un invitado de lujo. Más que de lujo, creo que es una persona que es muy importante para mí y mi familia también. Y el día de hoy vamos a tener una conversación entre amigos, siempre contando las historias. Hemos pasado momentos inolvidables y los seguimos pasando. Así que, Juan Manuel, las cámaras son tuyas. Quiero agradecer, más que todo, por la invitación, Luis. Sabes que no me gusta hablar mucho. No he estado dando entrevistas muchos años, cuando me fui de la U, en el 2018. Y bueno, te has vuelto periodista, comentarista. No soy periodista, yo no soy periodista. Juan Manuel, por favor, estamos empezando a calentar los montones. Bueno, no sé qué has hecho, qué estás haciendo. Es un programa de amigos, yo estoy en una conversación entre amigos. Es agradable y la verdad que me da mucho gusto en lo que te estás desenvolviendo. Y bueno, ¿por qué no aceptar una entrevista de, como tú lo has dicho, como un padre, un amigo, un compadre? Y bueno, para empezar y comentar un poco de anécdotas que hemos vivido a través de tantos años, ¿no? Que nos conocemos y hemos pasado momentos juntos, ¿no? Sí, claro que sí. Y para mí, yo creo que Dios pone a las personas indicadas en el camino. Y creo que cuando uno cuenta la historia, siempre tiene que contarla como fueron, ¿no? La verdadera, no la que has inventado. La verdadera, ¿no? Bueno, yo lo conozco a mi compadre Juan Manuel cuando llego de Bélgica y fue una conexión ahí en el instante, ¿no? Porque él todavía está ahí. Rápida, rápida. Rápida, ¿no? La confianza. La confianza. Me la gané, me la gané. Porque a cualquiera tampoco le dabas la confianza que tú querías. ¿Y abusaste de eso? Un poquito abusé. Creo que... Vamos a ir hablando poquito a poquito. Vamos a llegar a las cosas que me has hecho pasar. Los problemas que me has metido, pero... Acá estamos. Bien, dicen que la fe es lo más lindo de la vida. En el programa La Fe de Cuto. Tú sabes, Juan Manuel, que acá tenemos un juramento simbólico acá del programa La Fe de Cuto. Así que, por favor, puedes levantar tu mano derecha, por favor, y vamos a empezar. Voy a tomar juramento. Juan Vargas. Jurá decir la verdad. Nada más que la verdad. Acepto. Si así lo hicieras, serás recompensado con una rica carapuga con sopa seca que te encanta, te fascina. Y la criticas del Cuto 16, pero qué bien que te la comes. De restaurante Cuto 16. Acepto. Decir toda la verdad, pero echar un poquito más de color porque está muy amarilla la... Ya empezó, ya empezó él ya. Más con... Para decirle a mi hermana Diana, eso va a salir, ¿ah? Un poquito, un poquito más de color nada más. Ya, ok. ¿Te gusta el color? No, no, Dianita no. Ah, ya. Porque tú sabes que... Dianita es mi amor. Ya, Rafa, Príncipe. Dianita es mi amor. Y tú sabes que estás con la gente roja. Sí, tengo que revendir Carmen. Pero Díaz, mi programa La Fe de Cuto reconoce que estás en juramento. ¿Qué estás en deuda? ¿Con qué? Que no iba a visitarla. No iba a visitarla muy seguido. Antes iba más seguido porque estaba de Magdalena a Samiel. Pero ahora de La Molina a ella es un viaje interprovincial. Así que ahora... ¿Y tu compadre cómo haces para venir? Yo como si vengo cuando tú quieres que yo... Porque un delivery te cayó por acá y llegaste acá porque si no, no. ¿Tú sabes que antes de venir acá al programa estaba pensando en el camino? Y justo me acuerdo de esa canción que me hace recordar. ¿Qué pasa loco? ¿Qué pasa loco? Contra este muchacho que esa niña no es pa' ti, ni pa' mí, ni pa' ti. Esa es la... El loco, la conoce, la conoce. Y sabe el gado, y sabe el gado, y sabe el gado. Juan Manuel, cuéntanos tus inicios en el fútbol. Es verdad que se cuentan muchas cosas de... Es un mito lo de Chalaca, que hay una terraza de Miraflores jugando. Aclara bien ese tema, porque muchos me están diciendo que aclare ese tema, si es verdad o no, Chalaca está vendiendo humo. ¿Cómo fue ese...? Chalaca es el típico entrenador vende humo, hablador. Ha sido mi entrenador encantolado. Sí, sí, sí. Pero como te digo, es un padre para mí. Tú mirá, yo voy a contar una anécdota que nunca lo dije. Me fui a una... Primera vez que iba, para esas que leen las cartas. Ah, la gitana, ¿no? No, 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 la gitana. Era una vecina que vive al fondo donde yo vivía, Magdalena. Ya. Ahí, en la quinta. Y al fondo vivía una señora. Que ella leía sus cartas y se ganaba su... Porque cada su leía se ganaba sus 40 soles. Y yo de curiosidad, tanto que decía y una vez, y es verídica, me dijo, entre tanto he dicho esto, una persona de color oscura te va a ayudar. Y yo dije, ah, bueno, la escuchaba, terminó y pasó el tema, ¿no? Y yo estaba en universitario, estaba en las menores, porque yo estaba en la U desde el 95. Y por cosas de la vida, me rompo la frente y me voy de la U un año. Y en ese momento fue cuando me leí la carta, ¿no? Después del accidente. Después del accidente. Pasó porque tengo familiares que son creyentes y eso se respeta, ¿no? Y me voy y entonces me dice, una persona de color oscura, morena, te va a ayudar. Y dicho y hecho, me rompo la frente, ya no quise volver a... Regresé de nuevo a la U, pero ya no lo veía como antes y bueno, total que dejé de jugar. Y... Pero en este caso fueron tres personas que me ayudaron a mí en ese momento. Que fue Lucho Salguana, papá. Ah, mi profe también me dirigió Lucho Salguana. Ya, Lucho Salguana. Lucho Salguana también, menores. Pero eso fue al inicio, Lucho Salguana. Y Lucho Salguana es profe negrito. Claro, pero fue al inicio. Y cuando me rompo la frente, yo empiezo a jugar. Un año ya estuve con mi primera novia. Ya no quería ir a entrenar porque... Tirate al abandono. Tenía los amigos... Me iba y cuando regresaba había ocho gatos ahí queriendo comer ese pescado. Y entonces cada vez... Llena, llena era de manata. Claro, yo me iba a Fertiza, me iba a Fertiza y tomaba la 21. Que pasaba por todo el callao, venía y justo me estacionaba ahí. Bajaba en el paradero para ir a verla y volteaba y había ocho ahí con menores. Puta, di que le hace. Eso fue una. Ya, ya, total que termino con ella y me voy a uno. Justo había llegado a una nueva del callao. Se había instalado ahí también a media cuadra de donde yo vivía. Ella jugaba a vole, a mí me gustaba jugar vole. Yo estaba en toda la vaina. Ah, te gustaba jugar vole, no te conocía en esa faceta. Sí, estaba ahí y entonces jugaba a Fulvito y como no estaba en la U, me había recibido mejor. Ya tenía, me había cicatrizado todo. Y jugaba, jugaba hasta que estuve con esta y de nuevo pasó lo mismo. Y dije, no, acá no. Me iba y de nuevo los comelones. La hiela. No se podía tener en ese barrio. Era muy peligroso. Así que ya me lancé para la victoria. Ahí conocí a mi mujer, pero eso ya después más adelante. Y entonces un día me meto ahí a Interclubes. Me meto a Interclubes y me fui a jugar al Terrazas. Solo por tu cuenta. Sí, por mi cuenta. Y no, llegamos a un equipo a jugar al Terrazas. Y ahí lo encuentro el equipo de Chalaca González. Chalaca iba a jugar ahí con sus hijos. Iban todos a jugar ahí. Total que jugábamos todos y yo entraba fuerte después porque sus hijos también entraban. Y no le corría la patada. Entonces Chalaca le hago una guacha y me dice, oye, mocoso concha. Me malcriaba el tío. Yo normal. Y entonces pasa el tiempo, ¿no? Y me voy a donde Salguana. Porque Salguana también tenía, justo había un tema de la U y la Unión Minas y todas esas cosas, ¿no? Y la vaina fue así que ya jugábamos todos. Pero yo, como tú dices, ¿no? O sea, prácticamente ya no me importaba tanto, ¿no? Porque yo una vez que salí de la U y dije, no. Y entonces entrenaba ahí, jugaba con Lucha Salguana. Y un día lateando por mi barrio me iba ahí al Chamochumbi. Es cierto, tu corne ahí, ¿no? Ahí jugábamos todos yo desde que venía del colegio. Con tu tío, dices, no, con tu tío. Sí, jugaba. Ahí aprendía el tema de la patada y... Y... Se cuadra un... En ese momento tenía una camioneta, no me acuerdo muy bien el modelo. Y se cuadra y... Hasta yo dije, p***, que un c*** se ha estacionado. Nos va a levantar un... Es que en esa época había con eso que... Hubo uno que te levantaron. Nos venía caminando y... Hasta lo vemos. Oye, profe, le digo. Oye, piraña de mierda. ¿Qué haces lateando? Quiero ver... Te voy a invitar a comer. Y me llegó a San Antonio. Me llegó a San Antonio. Y justo... Él estaba en la Sub-20. En la Sub-20. Él estaba en la Sub-20. Y me dice, oye, te invito... Para que hagas la prueba. A la... A la selección. Pucha, que habían todos. Pensaba tú. Estaba tu sobrino. Estaba Paolo. Pero había gente que ya había... Estaba en equipos grandes. Yo era un NN, pues. Pero estaba... Yo había jugado en la U. Había jugado en la categoría 83. Había jugado Copa Fin. Había... Pero a la raíz del accidente, me fui. Y... Me puse a entrenar. Pero Chalaca me jalaba en su carro. Porque él no sé por... Vivía por cerca, pero me tiraba... Por ahí, me tiraba... Y una vez me llevaba a Santa Clara. Y yo dije... Para qué subí, dije, a este carro. Y me llevaba... Su mamá vivía en Santa Clara. Y yo decía, me está llevando Pachosica. Y hoy ahí dije, este viejo es Pato. Este me ha visto... Es que ese hermano tiraba podrido. Como uno. Claro, en el momento dice... ¿En qué momento me hace la mano así? Ya, yo decía, ¿en qué momento me toca la pierna? En toda la... ¿En qué momento me toca la pierna? Pues yo me metía más. Pasábamos Chosica. Llegamos a Santa Clara. Ahí vivía su mamita, ¿no? Allá regresábamos, todo. Y hasta que ya... Hasta que se me pasó el miedo. Yo iba a entrenar, iba a entrenar. Y veía que los de la Sub-20, poco a poco, se comenzaban a ir, pues, ¿no? A comenzar a ir. Y a limpiar, ya. Porque ya empezaba el sudamericano, ya. Y... Pero como yo entrenaba, jugábamos... Pum, me agarraba a patadas con los que están ahí. Hasta el... Pucha, le decían, profe, ¿quién es ese? Es su hijo y... Ah, que bueno, estuviera padrino. Claro, ya, claro. Te estabas padrinando prácticamente. Y entonces, pucha, porque botaba a algunos, pues. Porque ya le llegaban. Venía, me acuerdo... El ayudante, no me acuerdo cómo era. Porque estaba el corazón, que tiene el corazón de burro. Que le decía al zurdo... Al zurdo este... Aliaba, aliaba. Aliaba el preparador, pucha, me miraba. Y él me decía, no sé qué le has hecho a este, pero este te quiere. Está mal. Pero el problema mío es que yo no... Él no me podía... Yo no podía quedar entre los 20, porque yo no estaba jugando... En un club. Claro, ese era un problema. No tenía el club. Y entonces... Ahí entra también el profesor Javier Chirinos. Él tenía la... Estaba en la U, tenía la sub-20. Estaba Salhuana, que había hablado también. Y Chalaca habla. Y regreso a la U. Regreso. Regreso a la U. Juego un par de partidos con la sub-20. Con la... Prácticamente la reserva, ¿no? De la U. Y en ese momento... Crece la historia, pues. Porque yo entrenando con los muchachos, ya yo estaba inscrito, todo. Y todavía no empezaba el campeonato. Y para ese momento la U se fue a huelga. En el 2001 o 2002, creo, en mitad. Con Piazza. Sí, sí, sí. Se fue a la huelga. Y... Y Chirinos dice, da la lista de convocados. Y jugamos con Cienciano. Pa, y entonces... Se presentó la Fepe, la Virgen. Se presentó el de arriba. Debuto. Y pum, le mete un golazo a Mauriño Mendoza, pues. De media cancha. Y bueno, y para terminar ese tema de... Y Chalaca. Me ve que debuto, hago el gol. Piazza me sube al primer equipo. Y ahí Chalaca me lleva al sudamericano. Y ahí empezó la historia con el viejo. Y que es como un padre para mí. Él lo sabe. Aunque no hemos perdido contacto porque... Está tomando mucho. Ahora te paso su número. Lo han incluido en el grupo. Tenemos otro grupo de Cantolaba, la 76. Sí, sí. Ahí te voy a... Nos llevó al sudamericano para terminar y... Hizo un punto. Ahí la c*** me movía como entrenador porque... No volvió a dirigir. ¿Cuándo tú te das cuenta que tienes esa? Porque... Yo recuerdo una vez jugábamos Fulbito. Y metías unos fierrazos ahí. ¿Cuándo tú te das cuenta de ese potencial? De pegarle. ¿Tú practicas? ¿Cómo llega el momento? Porque no cualquiera le pega. Yo también... Uno juega, pero no es... Tú sí le pegabas, pero de una forma así... Al balón. Que agarra una comba. Y llega con una potencia. ¿Dónde tú practicas? Porque yo siempre practicaba en el momento que... En ese momento se jugaba con pelotas pesadas. O sea, nosotros jugábamos en mi casa. Esa era la que era la dura que cuando se mojaba. Esa que te caía y te metes la cara como aliquio. Así toda malograda. Y entonces... Practicaba, practicaba siempre, boom, de afuera. Y me gustaba pegarle de lejos siempre. Siempre te ha gustado eso. Desde que jugábamos en cancha chiquita, grande. Y siempre me gustó. Me gustó eso de... Y bueno, más que todo, ya es un... Lo único era... Lo mío era la potencia y... Y bueno, lo... Bueno, eso sí, practicaba los centros, practicaba... Ponía... Cuando me fui a Argentina, cuando me fui a Italia... Ponía a los chiquillos que me lanzan las bolas por los costados y le pegaba de afuera o le pegaba... Siempre he entrenado eso, ¿no? Mi gente de la fe de Kuto... Todos mis entrevistados, todos hititos, ¿ah? Tienen un... Una parte muy importante del ser humano. Que es la gratitud. La gratitud es el valor más importante del ser humano. Y qué lindo que... Que mi compadre, el Loco Vargas... Cuente esa historia del profe... Chalaca, ¿no? Esos detalles que hacen la diferencia cuando uno... Tiene la oportunidad de entrevistar a... A personajes... Con historia del fútbol peruano... Que han podido... Jugar en la selección, en el extranjero... Ser exitoso... Y siempre no hay que saltearse... No hay que saltear... Siempre hay que contarle las cosas como son... Porque solamente... Se decía una partecita de... De la historia de... Con Chalaca... Que realmente la gente no sabe cómo uno inicia, ¿no? Porque uno inicia también de abajo y... También uno... No ha llegado fácil... O sea, una cosa es... Salir... Y el tema económico... Escucha, tú mismo sabes que... Pasaba, me recogías en la marina... O menos... De ahí vamos a llegar cuando te quedaste dormido... De ahí me partiste el corazón ahí... De ahí vamos a contar esa historia... Pero... Eso es lo lindo, ¿no? ¿No, loco? Este... Pero... A ti no te decían loco... Tu primera chapa... Como yo... Por ejemplo, cuando Cuto empieza... La gente no me decía... Me puso un periodista... Que justo estábamos hablando con Guachano ayer... Leite García me puso obelisco, ¿no? Porque yo vivía en el obelisco... Pero tu chapa... Tu primera nota te lo hace... Este señor que está ahí detrás de cámara... Más conocido como Guachano... Y te llega a convencer... De ponerte una... Una máscara de... 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 De Chucky... Y tú ahí... Si te la pusiste... Está en el archivo... Ahí el archivo... Estaba juramento... En ese tiempo... Porque yo te convencí... Porque tú no querías... No, que yo no me gusta... Eso te conviene a ti... Te dije... Para que vendas tu humo... Ya de ahí empezaste también... Te convertiste en un monstruo... También vendiendo humo después... ¿Y esa chapa? No, esa me la pusieron en menores ya... ¿Ah, en menores? Sí... Por... Por el... El tajo, pues... Y de ahí... El chalaca también me decía Chucky... Y de ahí... El loco salió por... Porque ya... Lo imperativo que era... Y... Y todas esas cosas, ¿no? Pero después... Ya los tiempos cambian... Ya uno... Ya madura más, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Qué lindo... Quiero que cuentes la historia... Porque tú estás... Estás bajo juramento... Y estás diciendo tú... Que en la historia... Mi columna de los días lunes... Que ustedes saben, mi gente... Que la leen... Yo te estaba metiendo con palos... Porque quería provocarte, sinceramente... Porque no estábamos en buena relación... Y entonces yo dije... Voy a contar... Tu caso se fue al TAS... Y gracias a Dios... Te pudiste librar del castigo del halcón... Tú cuando debutas... Con Cienciano... ¿A ti no te cortan el... O quién fue tu padrino? Sí me cortó... El tío... El tío Eddy... Eddy Linares... Mi hermano Eddy... El amigo Eddy... El tío Eddy me cortó el pelo... Y te acuerdas cuando estuvimos en Campomar... Y no sé quién había debutado en Los Muchachos... Sí, me acuerdo... Ya... Y yo te pregunto... Y tú todo canchero... Oye, loco ha debutado... ¿Y tú qué respondiste? Yo ya debuté... Y me cortaron el pelo... Ya... ¿Y qué hice yo? Me querías cortar el pelo... ¿Y lo hice o no lo hice? Pero eso es un abuso de autoridad... No... Sí, porque esas cosas ya no se hacen... No... Yo en ese momento... Pero ¿por qué lo hiciste? No, tú me dijiste algo a mí... No, es que estábamos... Estábamos jodiendo en el campo... Ah, ya... Y entramos... Ya... Y pa... Le cortamos el pelo al chiquillo... Al muchacho que había debutado... Y entonces... Ahí... Tú me retas... Tú me retas a mí... Tú me retas a mí... Yo te dije... ¿Qué me vas a cortar el pelo? Ah, esa es la palabra... Ahí está mi gente... La fecuto... Están escuchando ustedes... Que me vas a venir a cortar... Él me desafía... Entonces yo justo... Tú sabes que uno... En ese momento ya uno piloteaba... Entonces agarro... ¿Qué te hace el abrazo? No soy espajuelo, ¿no? No, ya me agarraron entre barras... Ya agarí que lo agarran y... Entre varios me agarraron ahí... Y su cara de él... Él no pensó jamás... Jamás en su vida... Ese día me acuerdo como si hubiera sido ayer... Él no se imaginó que... Que yo me iba a atrever a hacerle... Esa bajeza... Pero yo... Yo no podía ya... Porque ya el grupo... Tú sabes el tema del liderazgo... Ya tú... Cuando estás ahí... Y ellos sabían que... Que tú eras mi engreído... O sea... La gente sabía... Pero dije... Si no lo hago... No, ya lo habían hecho el abrazo del oso... Y todo el equipo se metió... Porque la fuerza de este... Imagínate... En un tiempo no metabas... Pero... Así parecía este de Felpudini... Parecía... Pero tenía una fuerza increíble... Y le digo... Aguirre... Dame la tijera... Y lo... ¡No! Su cara... Así... Y yo me iba acercando... Y yo sabía a dónde agarrarlo... Porque tú sabes que es siempre vanidoso... Paraba siempre con su chullito... Siempre con su... No, lo que pasa es que yo tenía mi cerquillo... Porque no me gustaba que se me vea la cicatriz... Y yo me peinaba hasta acá... Sí... Y yo sabía todo eso... Y este huevón... En vez de cortarme el pelo por acá... Me lo corta de acá... Dios no sea malo... Ya estoy... Ya estoy... Mi placa... Ya me placa... Lloraba... O sea... Su cara de él de impotencia... Es que lo tenía bien agarrado... O sea... No había forma que... O sea... Lo tenían agarrado así de una forma... Que él ni siquiera... Es solamente me dio su cuello así... Como para que yo no le corte... Quédate quieto porque te voy a cortar... Y acá le agarré así... Le metí así... Aquí... Trac... 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 Y ahí le dije... Galíquio... Sigue tú... Y ahí todos comenzaron a cortarle... El tema quedó ahí... Al día siguiente... No... Es el que yo me amargué... Me molesté y... No le hablaba... ¿Cuándo te duró? ¿Cuándo te duró? No, pero... No, pero ¿cuándo te duró? En ese momento... Dos días te duró... Porque yo te jalaba... Hasta te dejaba entre la puerta de tu casa... Pero escucha... Pasaba por tu casa... Y tú te levantabas por la puertita... Por la ventanita... Y yo... Así todo... No, no, no... Oye, baja... Mira la hora... Pues loco... Ese día... Ese día fue... El mismo día... Ya dije... Estoy en Camposmar... El puto... Ha quedado último... Con un muchacho ya me voy de acá... Me su... Me tuve que subir a su carro... Así asado... Me estaban entrevistando a mí... Y no... Y no... Y no... No... No le hablé todo el camino... Llegué y me bajé... Así... Y así estábamos por dos, tres días... Le había dado la queja... Pero le había... La vida da vuelta... A toda la familia... Le había dado la queja... Me tuve que perder de nuevo... ¿Cómo le va a hacer eso a mi mamá? ¿Cómo le va a hacer eso a mi hijo? ¿Estás molesto contigo? Tía... Pero... Él se pone malcriado... Me reta... Y yo por eso... He tenido que... Cortarle... Para que vea que yo también... Con él soy fuerte... No, yo no sé hijo... Me dice... Mi compadre está molesto... No, todavía no éramos compadre... Está bien... El Juan Manuel está muy molesto contigo... Ya, ya se le pasará... Y dicho y dicho... Me estaban entrevistando... Me estaban entrevistando a mi gente... A ustedes que les encante el aguadito... Y yo subo al carro... Y veo a alguien sentado... Pero con el cinturón... Y yo... Y ya estaba con sus chuguitos... Pero sus chuguitos... Y yo digo... ¿Qué haces acá tú? Yo me comenzaba a matar risa... Y dije... Un hijo... Un hijo... Todo el camino... No me hablaba... Ya lo dejé ahí... Le habrá durado como dos... Dos días le duró... Dos días le duró... Ya me corté pelado... De nuevo me tuve que cortar pelado... Y ya jugaba pelado... Y ya... Usaba gorra... Pero bueno... Al final... Toda la vuelta... Y después me la desquité... Y ya... Y vamos a llegar a su historia... Vamos a llegar a sus historias... Eso fue... Para mí fue... Terrible eso... Hay que contar las cosas... Sí, claro... Esa es una de las historias... Que conté... Esta es la... La primera que voy a contar... Acá en el programa... La fe de Kuto... A ustedes mi gente... Porque ya... Somos familia... Y estamos bajo... Bajo juramento... Eh... Yo estaba con una... Mi novia en ese momento... Eh... No puedo decir su nombre... Bueno, tú estabas con ella... No conté... Bueno... Y resulta que ella trabajaba... Este... En America Tell... Ese... 19... 7... 7... Ay, ay, ay... Ey... En mi paradero... Y viene... 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 Mi novia... En ese momento y... Enamorada... Porque no le habías pedido la mano... Mi enamorada... Y se para... En la puerta... Del compiloto... No, 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 no... Se paró ahí... Así no fue... Llegamos... Y tú me dijiste... Loco... Ahí viene el pedo... Anda para atrás... ¿Qué? Ahí estáis viniendo, pedo... Loco... Anda para atrás... ¿Qué? Me hacía el que novia... Y nos veníamos escuchando... ¿Cómo quieres que te quiera? Rosario... De Rosario... ¿Cómo se acuerda? Ah... ¿Cómo quieres que te quiera? Ah... Y subía el volumen... Ahí... Uy... Yo vi... Yo vi que ella llegó... Y abría la puerta... Y abría la puerta... Abría la puerta... Y yo... Yo estaba con el botón acá... Y estaba con la llave... Porque se abre automático... Hasta que la veía... Y... Pero él anda para atrás... Eres malcriado... Me decías, ¿no? Eres malcriado... No... Ella dijo... Déjalo ir nomás... Lucho... Yo me voy a sentar... Yo me voy a sentar... Y tú me dices a mí... No... Antes que cuando se iba... Iba a abrir la puerta... Me decías... Qué malcriado era... Así no era... Ah... Ah... La fe... La fe... Decía yo... Y ya pues... Pero se iba... Se fue para atrás... Sí... Llegamos al punto... Donde me tiene que dejar en Magdalena... Y... Chao, chao... Y yo feliz... Pues... Feliz... Me iba a mi casa... Porque no hizo lo que él quería... Así que... Ahí está el corte de pelo... Tuve... Tuve un problemón... No te imaginas... Hasta ahorita... Hasta ahorita... Cuando... Cuando por ahí uno a veces... ¿No? Comerza, ¿no? Ella siempre... Dice ese detalle, ¿no? ¿Y cómo está tu... 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 Tu compadre loco? Malcriado ese... Nunca me voy a olvidar que... Que me dejó parada ahí... Y no se movió... Y no te moviste... Fue la única vez... Nada más... No, pero eso fue todo... Pero ella tenía que pagar derecho de piso... No, no, no... Si yo... Andamos para arriba y para abajo... ¿O no? Cuando llevamos a la punta... Llevamos allá... Estivamos para acá... Sí... Él es celoso... Yo también soy celoso... Después vamos a llegar al tema de... 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 ¿Qué eres esa otra cosa? Mi capitán... ¿No? Tu capitán... Yo he sido tu capitán... Y nunca me... Me revientas cuenta así... ¿Cuándo ha sido mi capitán tú? ¿En la U qué pasa loco? ¿En la U fuiste mi capitán? Claro, ¿qué pasa? ¿Y está el Puma ahí? ¿Crees que te vas a correr? ¡A tú! ¿Quién? Ya el Puma ya estaba... No, el Puma cuando no habrá jugado... Claro... Claro... Ahí sí habrá sido el capitán... Cuando ya esté de Bélgica... Ahora cuéntale a mi gente... De la Fe de Cuto... De mi programa de la Fe de Cuto... Ese pelotazo que me metiste... Y cuando viste que me levanté... ¿Quién se echó la culpa? Cuéntame, cuéntame... Para que sepa cómo fue... No, yo acabo terminando el entrenamiento... Y el Puma siempre... Estábamos conversando con el Puma... Los más chiquillos... Pero no... Y esto lo veía haciendo abdominales... Ahí bien lejos... Pero... Para mi mala suerte... Agarro una pelota... La más dura todavía... ¡Buf! Y el negro estaba haciendo abdominales... Y la pelota iba así... ¡Fuck! ¡Fuck! Y yo me decía... ¡No! ¡No! ¡Poh! Yo me hice... Pelotazo duro... Y me agarro tercio... Sí... Se levanta y le cae en la boca... ¿Qué ha sido? ¿Quién ha sido? Gritando así... Hasta que se engoriló... ¿Quién ha sido? ¿Quién? ¿Quién iba a decir yo? Yo me hice el... La cara de Goyo... Hasta que se acercaba... Y Goyo... ¿Quién? ¿Quién? Y yo me acercaba... ¿Quién ha sido? ¿Quién? ¿Tú? No, y el Puma... Y el Puma se echa la... Y el Puma... O sea, de lo que tartamudea... Tartamudeo más, fe... Yo... Ah, ya Puma, ya... Tú no ha sido, le dije... Yo voy a Puma, no es así... Yo dije, él no ha sido... Tú no ha sido... Me echó la curva, dije... De que ya me voy a... Me levanté y tenía el pasto metido al calzoncillo... Me fui a bañarme... Y después se acerca... Y ahí le pedí disculpas... Lucho, disculpe... De lejos... De lejos... Yo estaba allá bañándome así... No veía, porque estaba como... Lucho... Y yo agarro... Y yo hago así... No, parecía que tenía vitíligo... Porque estaba con más jabón... O sea, para ese tenero... Más jabón se ha hecho... Y yo agarro... Y me dice... He sido yo... Con una cara así, tierna, ¿no? Ya lo ponía... Ya me había bajado ya la revolución... Ya la revolución ya... Pero nunca lo vi... De que me cayó, pero me dolió... Me agarro... De que... Tú después de la U, loco... Te vas... Al Colón, ¿no? Esa es la primera vez que sales tú... Yo me fui a... Tu primer equipo del extranjero... Al 2005, pues... Me fui con... Con Juan Comínges... Ah, con Juan... Te vas con Juan Comínges, ¿no? Sí... No... Chemos fue... Chemos se iba para allá justo con Pisi... Lo habían contratado... Y ya me... Yo comencé a hacer goles acá... Y... Y ya pues... Pero para eso... El... En paz en cáncer... Nuestro presidente, Alfredo González... No quería... Ahí pasó un tema... ¿No te acuerdas? ¿Qué de traspaso creo que fue? O qué cosa... Cuéntame tu historia, cuéntame... Lo que pasa es que ya me iban a vender... Y don Alfredo... Me quería... Querían darme el 10%... No firmo... No firmo... Ese fue un rochezazo... Sí, sí, sí... El presidente habló conmigo también... No firmo... Habla conmigo... ¿Cómo es? Y Alfredo... Estaba en ese momento en el Congreso... Fue el tío Coco Saavedra... A la casa con Alfredo... Ya... Mi tío Coco... Y mi tío Coquito... Y entonces le decían... ¡Gurdo! Dale al chico el 20%... Dale... No, que yo... No, no... Así como hablaba el pe... No, no, no... No... No, ya... ¡Mando a la reserva! Y te mandó a la... Y me dice... ¡Juan! Ya te va... Anda... Pide tu vento... Anda al Congreso... Y yo ya fui al Congreso... Te fuiste al Congreso... Habla conmigo... Y me hicieron... Y entré todo... Sí, pero no voy a hablar con los... Con los empresarios... Con tus empresarios... Porque son los... Todas las... ¡Ah! ¡Más! Ese era don Alfredo... Alfredo... Era un personaje... Era un personaje... Entré... ¡Ya firma! Leíto... 20% decía ahí... Y ahí me vendió... Ya... Pero el gordo también... Al toque... Me tuvo que vender... Para que ingrese... Ingrese plata al club, pues... Y ya me fui... Me fui en el 2005... Me fui... Y... Me fui con Chemo y... Y cuando llegas... ¿Cómo con el grupo? ¿Cómo te adaptas? ¿Cómo te recibe? La hinchada... La verdad que... No... El capitán me recibió bien... El bicho y fuerte... Que hasta ahorita... Tengo mucha amistad con él... Hablamos... El presidente de Arras... Que... Incluso... Ahora último me llamó... Para ver si... Había algún delantero por acá... Pero hablando serio... Sí... Para referencias... Y bueno... Pero diste buena referencia... Porque hay algunos que son más... Más lucos para dar referencia... Escucha que... La verdad que... Siempre positivo... Siempre positivo... Y... Ahí le di un par de nombres... Ya que los mire él... Y bueno... Creo que vino Colón a jugar con Municipal... No me acuerdo con un equipo... Vino Colón acá... A jugar la Sudamericana... O la Libertad... No sé qué partido jugó... Y ahí hablé... Él me llamó de acá de Lima... Y le dije... Mírate este muchacho... Mírate este muchacho... Total que... El capitán nos recibió bien... Nos atendió... Pero siempre hay su... Los argentinos... No todos... Siempre hay uno... Uno que otro... Yo también hay uno tan independiente... Y... Y ya pues... Eh... A la de... Ya era... Ya comencé a ponerme más fuerte... Ya entrenaba... Ya la dividía... Dividida fuerte... Ya entramos al camerín... Y ya... Ya estabas piloteando... Ya estaba piloteando... Porque ya... Yo ya había encarado a varios... Así... Y decir... Ya... ¿Qué te pasa? Nos íbamos a la madre... Y me paraba... Pero... No iban para adelante... No iban para adelante... No iban para adelante... Y... Y había algunos... Que ya me agarraban ya... Y ya me hice respetar de esa forma... Y... Y más que todo... También el respeto dentro del campo... ¿No? Porque comencé a hacer goles... Comencé a... ¿Cuántos goles hiciste ahí? ¿Varios goles? Golazos... Hice de tiro libre varios... De tiro libre hice varios... Que... Ayudaron... Ayudaron a que la gente me recuerde... Hasta el día de hoy... ¿No? La última vez... Me mandaron una encuesta de... El mejor marcador izquierdo... Que había pasado... Por acá... Y... Y del club... Porque... Fue para los 100 años... Y... Me eligieron... Y la verdad que eso me... Me enorgullece... ¿No? Porque... Donde he estado... Dejo huella... Y... Más que todo... Que era una bandera peruana... Que yo... En ese momento estaba... Representando... Aprovechando cualquier oportunidad... Cualquier oportunidad... Que se me presentaba... ¿No? Y... Y... Y bueno... Y estuve un año y medio ahí... Hasta que me... Me fui para... Ya crucé el charco... Pero... ¿Con qué gol te quedas de... 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 Con un gol que tú dices... Ahí... Ahí... Mira... Por la situación... En la que estaba... Y lo... Y... Con la que me llevo a varios... El... Eso fue como... Almagro creo que fue... No me acuerdo bien... Esa que le hago el sombrerito... Me llevo... Me llevo el arquero... O sea... Más... Esa situación me acuerdo... Porque justo... Termino el partido... Mi mujer viene para Perú primero... Yo salía a las... A las dos horas... Tres horas... Pero justo había fallecido a mi abuela... En ese 2005... En el... En marzo había fallecido... Y yo vengo por la selección... Y yo te pedí tu carro prestado... Que me acuerdo... El carro blanco... El blanco... El Toyota... Negro, sí... Y... Yo creo que me quedo con ese gol... Después... Con el de Boca... Porque estaba mi abuelo... Ahí en la tribuna... Y aparte... Boca... Y... Y después ahorro... Y... Que el pato abandó al series... Y empatan... Empatan ese partido... Empatamos ese partido... Con tu gol... Sí... El pato abandó al series... Y después... El otro que me ha gustado... Es el mono... El mono Montoya... Porque le hice el gol a... Independiente... Creo que era... Y ese de tiro libre también... Pero son... Le hice a dos ajeros con... Con trayectoria... Con trayectoria... Con historia... Con historia... Y eso me... Me gustaron más esos goles... Pero le he hecho a varios... Le he hecho varios... Varios de tiro libre... Y de ahí te vas a... Sale una... Viene el presidente de Catania... Especialmente por ti... Sí... Lo Mónaco viene... Pero... Carlos tenía una propuesta... Por el Portsmouth... De Inglaterra... Pero era... Era... Carlos hablaba con... Sister Piller... Que era representante... En ese momento... Hace años de Maradona... Pero ya tenía cerrado... Lo de Catania... O sea... Tenía ya en abierta... La oficina de Catania... Pero a mí me seducía más... El tema de Portsmouth... Porque... Había más dinero... Y eso... Total... Que llegamos allá... Y... Estuve un mes... Entrenando... Pucha... Yo llego... Y... Inglés estaba cero... Pues no... Y... Y... Entrené con varios... Entrené con... Canu... Estaba Campbell... ¿Tienes entrenar con él? Sí... Con él... En el primer equipo... Yo estaba entrenando ahí... Sino que ahí hubo una jugada de... De unos representantes que nos llevaron... Que a Carlos no le gustó... Y... Pero Carlos mantenía abierta la ventana... De irnos a Italia... Con Sister Piller... Y Catania... Y con lo Mónaco... Y total que al final... Estos representantes que eran... Un inglés y un argentino... Querían otra cosa... Así que... Decidimos irnos para... Para Italia... Estuve un mes y... Y bueno... Y empezó la historia con Catania, ¿no? Con Catania empezó la historia... Lo mismo... Llegué... En Catania tuviste... Dos años... Dos temporadas, ¿no? Sí... Dos temporadas... Estuve... Y de ahí... Me compró la Fiorentina, pues... Me compró en 12 millones la Fiorentina... Y de ahí ya pues... Estuve en la Fiore... Estaba... Ocho años... Ocho años exactamente... ¿En qué tiempo aprendiste a hablar italiano? Yo he hablado italiano... A los tres meses... ¿Tres meses? Sí... Estudié un rato... Pero eso lo hablé con el camerín... Toda la vaina... ¿Tú has quedado aprendido a hablar español? Ya estás empezando... Ya estás empezando... Ya te das cuenta... Ya te das cuenta... Se vacila... Pensé como venía a guacharlo en el carro... Pero él no quiere que... Ya me quedé afuera nomás esperando la entrevista... Le dije... Le dije... Le dije... ¿Sabes cómo es el loco? Le digo... Con su cara así... No, ya normal... Ustedes... Si yo no puedo entrar... Sigan ustedes la entrevista... Nomás me dicen... Mi gente de la Fiorentina... Hombre de poca fe... Loco... Hay una... Una foto tuya... Que se comenzó a circular... Que se movió tendencia... ¿Qué te daba a ti? Tú... Te calateabas... Tú... Esa vaina era mía... Tú... Vos que eres un impostor... Tú estás igual... No quiero tocar el nombre... Tú sabes de quién... Pero... Lo que pasa... Lo que pasa... Lo que pasa... Lo que pasa... Que se movió tendencia... Que toda la gente... No, no... Monumental no fue... Fue en Encantánea... Encantánea fue esa... Ah... Yo pensé que había sido acá... No, no... Después de un partido con la selección... ¿No fue acá? ¿También? Acá me quité el chopper... No el polo... Pero después ya... Mi mujer cuando me dijo... Ya no te voy a quitar todo... Y nada... La diferencia es que... Tú casas 47... Pero... Cañón corto... Yo caso 43... Bañón largo... Nos hemos bañado juntos... Este... Lo que repite el programa... La fe... Tú no seas... Sorrisado... Lo ven de los chicos... Hasta más grande... Por favor... Juan Manuel... A veces... Los grandazos... Vienen fracos chicos... No... Pero bien... Bien... Y ahí... O sea... Blanquita te prohibió... Ya que te... Sí... Ya mi mujer... Y así que... No... Pero eso fue... Me acuerdo... Que había terminado un partido... Y regalo la camiseta... Y un roco que bola... Me dice... Juan... Por favor... Por favor... No me van a dejar de entrar... Pucha... Y ya pasé corriendo... Y sale la foto esa... Estaba en calzoncillo... Salió en portadas... ¿No? Sí... Salió ahí... Porque justo terminaba la... La primera... La primera fase... Terminaba la... El... El... El apertura... Terminaba ahí... Justo ese partido... Y nos veníamos de... De vacaciones... Y de ahí empezó la clausura... Cuenta esa historia... Pues yo sí la sé... Pero quiero que la cuentes tú... Porque la gente... ¿De verdad o de... No... Estaba juramento... Tú tuviste una propuesta... Concreta... De Real Madrid... Se especulaba mucho... Pero una... Cuando llego a Betis... Viene el periódico Marca y... Y ellos me... Me entrevistaron y me dice... Que realmente había un interés... ¿Y qué pasó? Lo que pasa es que... El interés no solamente era de ahí... También era de... De muchos equipos de Europa... De Europa, sí... Que me querían... Pero lo que pasa es que... A mí... Me pusieron una cláusula... De 26 millones... Para comprarme... Pero yo creo... Que peleé... Incluso con la gente... Con los directivos de la Fiorentina... Porque yo quería que me vendan... A los dos años... Tres años quería que me vendan... Pero ellos querían los 26... Porque justo habían vendido a Melo... En 26 millones... Pero por un marcador volante... La diferencia... Justo... Ibrahimovic... Costaba... Hasta 20 millones... En ese momento... Porque ya estaba más grande... Pero... Venían y decían... No, te damos 18... Venía un equipo... Te damos tanto... Pero no... No aceptaban... No aceptaban... No aceptaban... Y ahí es cuando yo... A largo de mi contrato... Tres años más... Bueno... Y fue cuando... Con mi representante... Decidimos decir... Bueno... Tú quieres... Esa cantidad... Entonces vas a tener que subirme el sueldo... Pues como si... Como un jugador... De 26 millones... Te tienes que compensar un... Pero ahí hubo ya... Un pequeño roce... Que ya... Como que ya... Mucho tiempo en la Fiore... Pues ya tenía 6 años... 6 años... 6 temporadas... Estuviste ahí... Estuve 6... Pero de ahí hice 2 más... 8... 8... 9 en total creo... Sí... Porque fue 9... De ahí una a Génova... Se fue 8... Una a Génova... Y regresé... Dos años... Y una en España... Está claro... En Catania... Sí... Han sido 8 años... Por ahí 9... Sí... Porque un año me fui prestado a Génova... Porque ahí empecé... Con la discusión con Montella... Y me fui pues... Pero... Sí hubo interés de muchos equipos de... De grande... De gran nombre... Pero... Creo que... El costo era muy alto... Muy alto... Sí... Pero sí hubo esa posibilidad... Sí... Sí hubo posibilidad... Si no que era tu... El monto que tenías tú de cláusula era muy alto... Sí... Si no tranquilamente... Tranquilamente... Yo creo que si hubieran sido unos 20... Uno 18... Hubiera sido otra cosa... O si ellos hubieran tenido la voluntad... Sí... Hubiera sido alucinante verte con la camiseta... Yo soy hincha... Tú sabes de Real Madrid... Hubiera sido... Tú eres hincha de todo el mundo... Ahora último... Fue hincha del... El del Palmeiras... Porque campeonó... Sin comentario... Sigamos con la entrevista... Hay una celebración... Que te sale ahí... No me entendí esa... Con Piquito... ¿Con quién fue? ¿Cómo se llama? Espinesi... Espinesi... Sí... ¿Y por qué el Piquito así...? Lo que pasa es que... Lo habían hablado... Ya habíamos hablado... Y yo le digo... Mira, si tú haces gol... Porque yo era... La mayoría de veces... Le daba a los centros... Y hacía gol... Me daba... Eh... Un pico... Y este weón... El primer partido hace gol... Viene corriendo... El pico... Yo le dije... Uno... Ya... Otro gol... Gol... Venía de nuevo... ¡Pum! Porque son muy cabaleros ahí... Claro, claro... Y ya le decía... Oye, causa... Ya no... Ya, ya... Que nos están viendo... Y nos van a ver raros... Le dije... Y el mío estaba allá... Era su cabala él... Era su cabala... Y lo dejó de hacer... Cuando no... No hizo gol un partido... Y de ahí ya no... 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 La que me salvaba... Porque si no... Creo que hizo como... No sé cuántos goles... Como 19... Y ya... De 19... Y ya... Cada vez que hacía gol... Yo me corría... Para que no me siga... Ya... No sé... Pero así nació... Porque lo habíamos hablado... Y bueno... Nació el Piquito... Claro... Pero contigo también... Me dio Pico... No, pero cuando hemos estado acá... Sí... En un campo que... Sabe que toda la gente como... Acá lo hemos dado... Cuando está toda la familia... Piquito... No, pero la familia... Sabe pues... Sabe... En la cámara... Miren... No, yo le dije... A mi compadre... Nosotros lo saludamos... Cuando ya llega el momento... Que su conciencia... Lo que me ha hecho... Todo lo que me ha hecho... No, ella cuando está... Sentimental... Ella es diferente... Ya... Cuéntale a la gente... Ya le pone a llorar... Todo eso... Una vez estábamos en... En Gótica... Yo había venido de viaje... Y entonces... Le digo a Lucho... Le digo... Vamos a Gótica... Le digo... Ya vamos pues... Y ahí... Tú sabes cómo se pone él... Cuando... Ya está en sus bebidas... Cuando está libando ya... Comienza a agarrarse del muro... Que llega... Llega... Y baja... Baila... Uy... Yo no miraba... ¿Verdad? Allá nos divertimos... Todo... Salimos... Y... Pero él ya está avanzado... Y no puede manejar... ¿No? Entonces llamó a Gino... Que es su compadre... El Toro... El Toro... Sí... El mantenido... Y... Lo... Lo tiene mantenido... Veinte años... Manteniéndolo... Ahora... El Toro se ha puesto famoso... Todo el mundo lo ve... Yo era el Toro... Y... Y entonces estábamos... Y le digo... Oye Toro... Apúrate... Que Lucho no puede manejar... Nos subimos al carro... Se sienta... Yo estaba sentado... Esperando... Y en un momento... Baja la cabeza... Digo... Uy... Se quedó dormido... Baja la cabeza... Y comienza... O Lucho... ¿Qué pasa? A mí nadie me quiere... Uy... Hasta que viera acá... Gigantón llorando... Nadie... Que nadie te... ¿Cómo nadie? Nadie me respeta... Ni me quiere... Yo dije... Este está loco... Le quité la llave... No... Le quité la llave... Le quité la llave... Le quité la llave... Y... Dame mi llave... Llorando... Con su lágrima así... Parecía... ¿Cómo se vacila? ¿Cómo se vacila? Dame la llave... Le quité la llave... Dame la llave... Dame la llave... Y se bajó del carro... Así llorando... A corretear... Hasta que llegue... El toro... Estaba haciendo tiempo... Hasta que llegue el toro... Y entonces ya llegó... Ya... Y ya... Hasta que ya... Ya se fue... Así... Con su cabecita... Yo le agarraba... Porque ya se movía... Y le agarraba su cabecita... Y hasta que... Y me dejó... Madalena... Ya se lo llevaron... Lo echamos... Y ya se fue... Ya... Pero nadie me quiere... Esta frase... De cómo me va a olvidar... Mi gente... Van a disculpar... El tiempo quedó corto... Pero no dejen de ver... La segunda parte... De la entrevista... A mi copa del loco... Porque está... Espectacular... Siempre con el cariño... Para todos ustedes... Porque se lo merece... Mi público... De la fe del culto... Y no se olviden... Que la fe... Es lo más lindo de la vida... Cuídense... Éxito... La fe... La fe es lo más lindo de la vida...